¿Qué pasa si la venimos a esperar? Me gustaría que venga, sí, sí, total, una líder, total, sí, total, total, la jefa. Ya me empiezo a emocionar, ya, 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 no sé si voy a poder hablar. Y a escucharla, sí. A escucharla, sí. No sé, no sé qué decirle, realmente me agarra, siento mucha emoción. Bueno, mire, desde que nací tengo 66 años. Son, no recuerdo otros años de tanta alegría. Y yo, que soy, vengo de la izquierda, nunca valoricé, hasta que conocí a Néstor Kirchner, el valor del peronismo. Así que estoy muy agradecida a la vida de haber vivido esos momentos maravillosos. Y yo espero que otra vez volvamos a estar en el poder. Pronto. Pronto, ahora, en la paz. Gracias. Vamos a volver, seguro. Tenemos que volver por el bienestar de todos, porque así no se puede seguir, sinceramente. Yo, personalmente, estoy bien, pero si miro a mi alrededor, y como dice la señora, la patria es el otro, tenemos que aplicarlo eso, por más que seamos de cualquier partido político. Pensar que la patria es el otro es importante. Otro día de fiesta es muy importante, con la esperanza de que Cristina le vuelva la dignidad al pueblo que se ha perdido. Mucho, uno se posiciona cuando habla. Muchos no pueden entender por qué tanto cariño, porque se han recuperado muchas cosas que parecían perdidas. Y mucha gente que se equivocó en votar a este gobierno, hoy se da cuenta de las cosas perdidas. Y es mucha alegría, mucha emoción uno siente, porque es realmente nuestra líder. Un verdadero mundo de gente. Un mundo de gente. Y por ahí no pueden ellos, se imaginan, es decir, mucho cariño del pueblo. Y ellos nunca nos van a entender. Bueno, San Rafael es tan bello como siempre. La verdad es que yo estoy enamorado de San Rafael. Y si es peronista, mejor todavía. Así que saludemos todos, con Cristina que ya viene. Saludos a todos al Rafaelino. Venimos a Cristina, a la futura vicepresidenta. Ya estamos cerca. Seguro, ya estamos. Nos falta poquita. Estamos esperando a la jefa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!